¿Cómo funciona esto? ¿Cómo yo coordino todo esto? Lo manejo así, con esta cosa. Entonces, si ustedes se acercan, si quieren acercarse a mirar frente a la pantalla, acérquense con confianza. Vengan, acérquete. ¿Ves que ahí va corriendo la letra? ¿Por qué se hace esto? Porque existe este teleprompter y uno dice, ¿por qué no me lo rendí a la memoria? Primero, porque no tengo tiempo de vendérmelo a memoria. Y segundo, porque esto da la posibilidad de ir cambiando las notas al momento que se van emitiendo y es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Ustedes ven en esta cuestión a las 3 de la tarde, hace un calor infernal, entonces hoy con este foco ya no da calor y la luz es mucho más pareja. Ahí ustedes se están viendo ya en pantalla. No se quieren ver, parece. A ver, de paso, es más bonito, a diferencia de esos focos que nos jugaban antiguamente, que se veía como amarillo, como feo. Esto es mucho más claro. A ver, hace más allá, por el lado de Rodrigo, para que se vean aquí. Ahora el plano, ahí eso es lo que vea el teleprompter. ¡Ey, pega! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver los audífonos, Rodrigo está con la cámara, tenemos el retorno ahí y la idea es que no haya ni ruido ni nada. A los chulados se escucha todo, las notas, cómo sale el aire y todo. Porque acá no podemos tener ruido porque se mete por los micrófonos, entonces tiene que ser todo silencioso y todo, pero audífono. Si algunos quieren estar acá, no hay problema. Y en el corte comercial, porque, contemos, que es un polvo traslúcido, y para que se use el polvo traslúcido, porque si ustedes se dan cuenta, y se acercan aquí, se van a, por ejemplo, miran mi cara, brillan algunas partes. ¿Estás cuenta? Y la única manera de no brillar es echarse un poco este polvo traslúcido. Igual yo lo he hecho muchas veces sin echarme maquillaje, por razones de tiempo, pero generalmente lo importante es echarse un poco para que no brille la cara. Espera, 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 que suena de quemar. ¿Y por qué? Mucho foco. ¿Puede alguno querer ser periodista todavía, no? Ya. ¿Alguno? ¿Tú uno acá? No. ¿Puede hablar con él? Corre. El audio. Ya fui de aquí. Otra asesina a su pareja tras discusión pasional en San Fernando. ¿Está en el micrófono? ¿Podría juzgarse nuevamente en Rancagua y dirigentes locales buscan apoyo? Con el auspicio del 18 de septiembre, carga de compensación, presentados, 24 horas al día, Red O'Higgins. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias regionales. Una mujer de 37 años se constituyó en una nueva víctima de San Fernando en nuestro país. Los entros convivieron en la cocuna de San Fernando, donde en medio de una discusión pasional, su pareja la atacó con un cuchillo, provocando la muerte. ¿Cómo se puede? ¿Por qué? ¿Está ahí fue a Rodrigo? Uno de los días. Uno de los días duras. Uno, dos. Uno, y fuera. Y en menos de dos semanas, sabremos, que en Marcagua será sede de Copa Davis, que se jugará en el mes de septiembre. Dirigentes locales y el alcalde de la ciudad está realizando las gestiones para que el equipo comandado por Hans Gildemeyste le enfrente a Austria en la medalla. Corre, corre. Imágenes como esta son las que podría repetir. Impresionante la medalla de Arrajagua ayer en el público y para que tengamos Copa Davis. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso estamos con más información. Corre. ¿Está ahí fuera? Son dos comerciales. Está bien, como hay en el rey. 14 horas con 23 minutos, estamos de regreso con más informaciones. No son importantes decisiones que han tomado en el edificio de la gobernación de Cachacual. Los funcionarios que trabajan en su interior aseguran que allí suceden una serie de reyes paranormales. El periodista Francisco Carrasco recogió los testimonios más reveladores que dan cuenta de lo que ocurre en este movimiento internacional. Corre. ¿Usted fuera? Y 20 milímetros de lluvia trajo el sistema frontal que afectó a la región de O'Higgins durante las últimas 48 horas. Y pese a la intensidad de las precipitaciones, durante la noche continúa un déficit de agua y lluvia que supera el 50% en la región de O'Higgins. Si usted quiere saber el pronóstico para las próximas horas, nos vamos a una pausa comercial y al regreso se lo contamos. La temperatura máxima para esta tarde será 19 grados y han declinado prácticamente las precipitaciones aquí en la región del Libertador. Nos vemos esta noche con más noticias y luego vienen los Venegas. Nos encontramos. Ya. Perfecto. ¿Y qué tipo hay? Pues ahí. Pues eso. Pues ahí ya. Ahí vuelve. Ahí se sacan ellos. Pues se sacaron. ¡Gracias!